Más información www.mesmerism.com ¿Quieren pasar la dirección? Un gusto, nos vemos, adiós. Muy bien. Dona, Marcia, la que nos presentaban después, bueno, ¿qué es para ustedes? Ah, también salió con aquel laboral. Sí, es relinto. Y después vemos, ¿qué decir? Como venimos trabajando la escena, hay gente que no entiende nada, porque robar es una cosa, pero juguetes no van a ser. Es una boltería. Es, es. Porque a uno, en esta sociedad, uno está costumbrado, y, bueno, ya que nosotros podemos ayudar, nos ayudó. Exacto. Bueno, la verdad que le agradecemos muchísimo. Por favor. Este es un carayón no tan durante. O alimento y... Es un llamado. Es un llamado, ¿eh? ...canta gente, cuando vino del partido del domingo pasado, Panamá hasta Bolívar. Nosotros siempre lo pasamos en la batería, que hicimos, cuando nos hicieron el proceso de lo que había pasado, que se nos cumplió. Y bueno, podría ayudar a ver todo. Gracias por lo que tenía que ver ustedes, porque son para más chicos que más grandes. No, no, recién hablamos de aquí. Sí, apenas llegué a la noche. Se tragó, ¿eh? Qué rara. Qué rara. Sí. Todo para poder ponerle una rama. Bueno. Así que bueno, nosotros le agradecemos de corazón lo que ustedes han dicho. La verdad que no. No llena. El hecho de que estén acá. Ey, pero mirá, comparála con la de los jugadores, hijo. Pero estoy tan mal. Está... Sí. Claro. La única despierta es Betty, que tiene una panadería acá. Ah, sí. Ella siempre está con la copia. Pero le ha crecido tanto el arco. Yo no la he ido a ver a Betty. Es allá justo. Ella siempre nos vigila. A los vecinos están...